¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Estoy aquí que se me había ido la olla, ya le digo no puedo hacer nada más, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y efectivamente, sí que puedo. Puedo venir por aquí, no me obligan a ir directamente a la banderita, ya me parecía a mí demasiado rápido el que te obligasen. Quiero hacer otras. Mira, atrapa al menos cinco veces a Leleta para superar el desafío. Si atrapas siete y bates el récord de Víctor, te llevarás un premio especial, que sean más monedas. Así que nada, vamos con ello. Vamos a pagarle. Venga. ¿Son treinta monedas en este? Que sí, que ya me lo sé. Venga. No he leído las reglas, entiendo que es como todos. ¿Vale? No veo nada. ¿Dónde está la fuente? Oh, está aquí. ¿Puedo meterlo desde aquí? Sí. Vamos. Ahí. Cógelo. Tres, ¿eh? Me faltan mínimo dos. Lo he hecho bastante mal, ¿eh? Vamos a que dejar a Edge. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Venga, que me tiene que dar tiempo a coger otro más. ¡Eh! ¡No! No puedo cogerlo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Ah, qué rabia! Vamos a intentarlo de nuevo, ¿eh? Cojo esto. Vamos a intentarlo otra vez, ¿eh? Vamos, vamos. Me hace gracia porque el sonidito... Otra vez. ¡No! ¡No te vayas tan lejos, perro! Bueno, pez ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 10 segunditos para los 7 A ver si soy capaz de 8 ¡Ah, qué pena! Bueno, 7, 7, 7, está muy bien 7 está muy bien ¡Qué maravilla de compis! Eso es oro Lo bastante bueno es para que os nominéis los premios Alevines Pero no podéis No, pero podéis ¿Cómo? ¡Ah! Hay que superar los 7 No, está aquí, está aquí Vale Vale, vale, vale Misióncita hecha Aquí hay que meter el cuadradito Vamos a ver Míralo donde está El cuadradito Míralo, míralo, míralo Tuyo es Y lo dejamos aquí Vale No voy a entrar por ahí Simplemente ya lo he hecho Pero no voy a entrar por ahí Vamos a hacer primero Lo que tenemos que hacer ¡Uh! No me había fijado Haciendo la prueba No me había fijado De que está aquí El ojo Aquí abajo ¿Por aquí hay algo? Vale Es verdad La piedra estaba ahí arriba Ya me acuerdo Mira, ahí está La puertecita De la zona secreta Tenemos que ir al de la tienda Que ya tenemos uno Cerquita de donde entramos Frenesí Fúngico Frenesí Fúngico Chicos ¿Vale? A ver Cómo va Mi Atlético Y mi Barça Así me gusta Bueno El Atlético Empatando Y el Barça Bien Perdiendo Fuera De la Champions Vamos para allá Alcanza la zona ¿Os acordáis en el Anterior mundo? Que lo hice Espectacularmente bien Vamos a darle A gestionar equipo Bueno Siempre hago lo mismo Este es Eléctrico Tío Estoy con esto Eléctrico Débil Eléctrico Tóxico 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 Y eléctrico Vale Vamos a gestionar El equipo Me interesa Me interesa aquí Me puede interesar Pitch Pero bueno Me puede interesar Pitch Vamos a poner A este Mi querido El led Este Y el Acelerón De descarga Que tiene tres Así que Perfecto Es una pena Que no haya Acelerón Tóxico Tío Aunque este Acelerón Vampiro Acelerón Sinfringental Y curan Al héroe Esto también Me puede venir Bien Se lo voy a dar De hecho Hago así Y así Porque este Tiene muchos Acelerones Y vamos a Subirlo Al máximo nivel Vale Vale Atrás ¿Qué más Puedo ponerle Eléctrico A este Vamos a ponérselo A esta Y este Se lo damos A Mario Y a Mario También le vamos A dar No El de protección Que Mario Tiene poca vida Que se le ha quitado Que se le ha quitado La vida Así que Vamos a ir Con esto Creo yo El acelerón De Mario Me da Un poquito igual Acelerones Mario ¿Puedo aumentárselo? No Tiene lo de caída Y Si que voy a invertir En curar Al fin Tras la batalla Creo yo Absorción De salud Aumenta La eficacia En cualquier curación Que reciba Mario No Me interesa esto Y esto Que Daño De vista De héroe Pues venga Vamos a darle Este aquí Y ya está Y este Que Técnica Aluvión De espadas Daño De arma Alcance De arma Me puede Interesar Luego Si se lo Recup Nos vuelvo A coger Y ya está Estoy pensando Daño De área Daño Alcance De área Y vamos Con esta Absorción Movimiento Probabilidad De crítico Me interesa Golpe final Vamos aquí Que haga más Dañito Y ya está El resto Ya me los Buscaré de otra manera Al final Llevamos 10 minutos Y solo he pescado ¿Sabes? Vamos a Lanzar esto Y Nos vamos a dejar De leches Uno Espera 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 Porque podemos Hacer Varias cositas Aquí Espera Vamos a sacar A Edge De aquí No vaya a ser Que le dé Un salto Sin creer Que ya me ha pasado Acelerón Acelerón Ay que burro soy Bueno no Esto es Vale Está bien Tengo más No tengo más Vamos a ponerle aquí Lo más lejos que pueda Porque igual Ya puedo subir Ahí Con el Edge Si Vamos a darle Esto Y si puedo Ahorrarme Muere No muere No No tengo Daño Tío Que rabia Me da Y Y Desde aquí A ver Me queda Un Un acelerón Con este Voy a saltar Con Mario Y con Edge Creo que va a ser Lo más eficaz Que perfección Súper eficaz Así que Les hacemos Bastante daño Y Y No le mato Pensé que le mataría Joder Se queda un pelo de culo Cago en amar Pues mira Un Critiquín Y Con Mario Saltamos No puedo Volver A saltar Al menos Le doy a Edge Un poquito De De margen De golpearle Y ya está Continuamos No voy a usar Nada De De esta Se activa El escudo Esta se queda Esta se queda No llego ¿No? A ningún lado A ver Vamos a hacer esto De locos De locos De locos De locatis Me voy a activar Esto Y No Tenía que haberle dado los dos allí Me cago en amar Me activo esto Y le doy a Hombre Pues si De casualidad Me diese Me diese a alguno Os voy a asegurarme esto El golpear Al menos me interesa El golpear Y ya está Con las espadas Ahí no Tío Me destruye la barrera Entonces ya me hace daño Si o si Bueno Y uno de fuego También Acércame Acércame Buah Sería brutal Si con Edge Volando Llego hasta ahí Buah De locos De locos De locos Vale Y el Bayern mete el tercero Vale El tercero del Barça Ole, ole, ole En el minuto 90 Gol del Barcelona No Frenesí Fúngico Hecho Vamos a coger esto Recogemos No No lo voy a lanzar por ahí Por si acaso Vuelve a su sitio Vamos a hacer Todo El El ruedo No lo quiero lanzar Desde arriba Que No estoy para perder Tiempo Vale Y no me das nada No me das nada Y final del partido El Barça se queda Fuera de la Champions League Fijaros Vosotros Que bien Lo que os cuento Mientras veo esto Vamos a hacer Lo de las moneditas Que espero que sea Hacia allí Hacia donde estoy yendo ¿Dónde están? Vamos Vale Cofrecito Oye pues Moneditas verdes También está Muy bien El desafío Hecho Y final Del Atlético Madrid 2-2 No sé Oye pues Otro desafío Más hecho Vamos a aprovechar Esto Nunca sobran Las monedas Limpiamos Bastante Esto Mira Dónde está Ahí Ya está Ya te había vencido Amigo mío A ver Por aquí Creo que ya Nada más ¿No? ¿Qué me dice este? Gracias por salvarme Tengo que volver A la Expo de chocolate Caliente Y fondue De picos Pristinos Parece Que ya no Todos los charcos Se deben A problemas De fontanería No Efectivamente No Esto ¿Qué? Aquí Creo que No me queda Nada No 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 Que no Vale Vale Pues creo que Que ya estaría Tenemos ahí un gigantón Pues vamos a ir Ahora sí A la otra parte Aquí abajo había otro De los magos Que ya le vencí Vale Tengo que ir ahí Así que nada La tubería Donde estaba Que la acabo de ver La tubería Está aquí arriba Pues vamos Por la tubería De hecho vamos a dejar el vídeo Mientras voy llegando yo Espero que el vídeo Os haya servido Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Os espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a vosotros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau 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 Chau